Ahora nos encontramos pues en el Estadio Chileno para definir quién será uno de los representantes en este grupo que asistirán a la liguilla de Cali clasificatoria para el Mundial de 1978. Ataca Chile, atención. Uy, hay una jugada muy peligrosa. ¡Ay! ¡Chocó en la mano de Meléndez! Chocó en la mano de Julio Meléndez. El árbitro ha conseguido gol. El árbitro ha conseguido gol. Gol. Nadie es un bocadillo. Miren ustedes la repetición de la jugada. Un falso rechazo peruano. Otro remate ahí. Cruza el balón todo el área. Hay una falsa chilena. Y finalmente la mano de Julio Meléndez. Chileno. Rechazo peruano. Empujan a Velázquez. En ese caso Sotil con el balón ahora. A Quesada. A la derecha está Muñante. El Chet, Muñante. JJ, Juan José. Amaga. Gira. Va a pegarle zurda. Lo hace. Gol. Peruano. JJ Muñante. Eres zurda.